también trae los saplings de los gordos con un stack estos weis me hubiera gustado moverlos pero esta chido aquí como nos la podemos ingeniar bien vamos a empezar con los mugrosos los que están más cerca de la vida no te acuerdas los weis que agarramos aquí con los cerdos vamos a empezar con ellos hay esqueletos ahí wey se menea, 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 ahí van, esos son los weis, esos no soy yo ese sí soy yo esquiva esto puto al logro que putas con esto que están estos muros está corto mira este se hace con la está para que vayas viendo la flecha table se hace con cuatro de madera como si fueras a hacer una mesa de crafteo y arriba dos de flint que toma para que hagas tras a día otras dos nomás con madera obviamente trajimos unos con barcos esto se hace con reglas para moverlos más rápido pero vamos a hacerlo con barcos y para moverlo porque no vamos a traer el plato los rieles es hierro wey hierro y palitos no es nada pero que hueva ir hasta allá no bueno si quita esta mamada quita esto que es como cafecito y vuelve a poner porque ahí los estos no se pueden mover los barcos mientras ahí no subete puto aldeanos de cagada ahí está percibieron los dos wey no mames ah bueno lo movemos así bueno ya pinches animales vayan a la verga de aquí oh se están apareando no lo viste no me puedo mover no me puedo mover por qué ah que debimos traer nuestro parado antes vale verga pero por qué wey por qué no me puedo mover se estoy moviendo esa mamada bueno a ver hay que poner barcos alrededor rompese aguanta aguanta déjame poner un barco más ay ay no porque se va a morir el aldeano ok si ahora se rompe el aldeano rompelo rompelo métanse 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 no a mí si es flecher venciéndolo ahí ahí está a ver ese mugroso de aquí ahí por frente ahí está ir a este le vamos a poner a esta otra madre ponla aquí donde está la valla le vas a poner luego bueno ponle ahí la la esa otra la de flechas ahora quita pues quita esa mamada mugroso ahí está ok si salió palos este también cuando no sale wey le tienes que quitar esta madre y resetear el crafteo ahí está ahí está ese wey ya no hay pedo lo vamos a hacer a este wey porque está muy cerca ok entonces ahora porque este se ve culero entonces vamos a hacer aquí unas cápsulas para que también no los vayan a matar los zombies yo lo que hago wey es ponerles hacer vallas pongo vallas alrededor no aquí no les pongo así o sea es nada más decoración y también para que nos vayan a matar los peor lejos así y la de esta madre que es que es cosecha mía es hacer esto mira le ponemos una madre aquí ahí no ahí no ahí no es que no me gusta ¿viste? así ya lo ponemos bueno es mejor poner un ¿sabes qué? uno de glass pero de los glass paint ¿sabes? ¿sabes cuáles son? sí los que parecen como van de barril ¿no? ajá lo que traigo de esa madera a ver o sea es este ¿cómo se llama? es de cristal ahí está entonces así ya se ve diferente y aquí güey ponle una antorcha en la cabeza o sea ahí en el bloque de arriba ponle una antorcha no puede ser bueno así también ahí está y así ya güey ¿ya se ve? ¿ya ahí está? entonces así ya no se puede subir nada güey bueno eso creo ¿pero no se mueren? no güey creo que ya tienen esta madre y ahora este a ver rifate tú toma te oíste toma te oíste no 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 yo la 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 tradeo o tú no güey tú quiero ver cómo te la ingenias para meter ese pendejito en una cápsula es un cuarto de bloque me voy a poner feliz cuando salga me voy a imputar porque se tarda mucho no mames no mames ya mejor no digo que sale fortuna 3 por 15 esmerdes oh 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 menos mending güey sale baratísimo adivina cuánto cuesta adivina cuánto cuesta mira ven ven a verlo por ti mismo te mamás no tampoco wey es mending este piteño güey hijo de su efe chival, te amo wey, te mamá el pito checalo, checalo padre no, vamos, te doy un punto barato deja voy pero ahí esta el libro no? para que lo bloquees si, ya lo compre, tengo uno de mendic voy a... voy por tu casa para robarte libros no, tengo wey, pero ahí tengo un chingo de fuero ahorita lo hacemos si, ahí sigue traiendo palitos y me voy a llevar también un que para ponerlo ahí a todo lo que podamos bueno, no todo porque no tenemos todo pero bueno, ya me entiendes ¿como? pendejo, ya te había llevado del lado la pinche mierda de rails tuvimos suerte de que el pendejito ya era de noche wey y justo se subió si wey pinche trampa mortífera tú, esas payas ahí wey no tienes el... todo ese pedo ¿dónde tienes todo ese pedo? por ahí en esos cojes de enfrente o en los de enfrente ¿es del principio? ¿es donde estoy entrando? sí, es donde estoy entrando no tiene nada de cuero así es ya la encontré aquí tengo un caballo conmato si, tampoco relájate me he soltado ese cuero jajaja hice todo el cuero que tenías ni pedo ¿para que otra cosa la vas a ocupar? acá afuera están las vacas me voy a llevar tu pico eh para que le pongas de una vez mi nick mmmm no a ver para que no wey pero me voy a llevar el yunkey de una vez ay aguanta vieja te robo algo ay wey el lápiz de azul a ver si me alcanza para un libro chido o lo que sea ya si una vez que tengo otra vez 30 niveles ahí esta sharmes 4 knockback 2 no, no, esta bien culiado esta mi pedo ahora voy porque no ya hace noche voy 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 en ching voy en ching me voy a dormir en tu casa no, ya estoy a medio camino ya voy llegando estoy en la colina estoy en la colina estoy atrás de los cultivos ya llegué y las camas que una la tengo a la otra no se ti no 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 si no no si hasta 1 El mío no tiene Fortunados, ok, entonces vamos a comprarle este bastardillo, voy a comprar yo los otros dos que quiero, y te dejo aquí que te compro los tuyos. No, aquí quiero que tu compres Mending, toma. Ah bueno, si yo también quiero comprar por el silencio. Ahí está ahí abajo, aquí donde te lo marco en el mapa. ¿Qué viste? Ok. ¿Cómo? ¿Le quieres o no? Se va a spawner. No, se va a spawner, ya no, ya se va. Ya se fue, mira. ¿A qué le vayas a comprar al mogoroso ese Mending? Güey, ya está, ya sí ya empezó lo bueno, eh. Y ya vamos a este pico, Clon Infinito. No, este no, se llama... ¿Cuántos ocupas? ¿Qué? ¿Cuántos ocupas? Ah, ya compré los míos. ¿Quieres? Cómprate todos los que puedas y ya. Sí, bueno, tenemos otra cosa, así que compras todos los que puedas. 8 ya tengo. Oh, wow. Piteadora de chunks. ¿Qué es Channely? Este, lo que te digo de que le disparas el... el tridente aún cuando está lloviendo y sale un rayo. Espíritas... El tridente aún cuando está lloviendo y sale un rayo. Apiladora de chunks está chido ese nombre. su... For... 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 To... Fru... For... For frutifan... Fartástico... Es frutito. Ya tenemos Medlin, que pedo. Y todavía no tenemos granja para tener pudo al máximo. Chido eh bro. Chido. ¿Qué más le pongo? Es que esta no me gusta, pero se lo voy a poner. No, es que no. Es que en Shern's 4 ya, chingues su madre. Filas, hola, no. Ga... Hola, hola, hola. Hola. ¿Te puedo matar? Ya, le llegué a los robos. ¿Cómo llegaste? Ah, ya vi. Si lo vi, si lo vi. Aquí te ayudo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 mire. Por arriba ya no hay pedo. Ahora aguanta porque se puede aparecer aquí arriba. No, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya, 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 ya la he hecho yo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Déjame ir por la... Eh, perdón. La trampilla la tengo yo. Ah, ¿tienes buena? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si sabes que me hacía once a poner otro bloque ahí. Sí. Pero es que no me gusta. Vale, verga la pelota que se llama. Mira, cuándo que se sale? Cuando rompes el barco. Acércate, muglas o no? hay perro mente de tiburón ahora si busque el encantamiento que te guste smite 564 si no me ves qué asco que busque buscamos protección vending otra vez y hacer una pendejada si hacerle mucho a la mamada ahora sí a reparar un piquito entonces ya reparó mi hacha no repareces, ponle el zambar bueno sí, le pongo el zambar lo que guste si, lo que quieras, ya todo es infinito ahorita digo que ahorita ya es cuando empieza el break game el pedo es conseguir el resto la eficiencia 2 no está chida, ¿verdad? la eficiencia 2 no, si está de la verga y más en hacha en hacha, digo en pala tienes que tener mínimo eficiencia 4 para que valga la pena, para que piques instantáneamente para un trío si le pusiste su antorcha al mugroso, ¿verdad? este mugroso pide 64, ¿oíste? este mugroso pide 64, ¿oíste? este mugroso pide 64, ¿oíste? no, ya aquí se siente el mal no, ya no no, ya no, güey, te digo pero ya conseguimos mending, padre si 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 Gracias por ver el video.